Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y al subsecretario de calidad para que expliquen la derogatoria de los reglamentos técnicos emitidos por el INE, tomando en cuenta el perjuicio que podría ocasionar a los consumidores. Es por ello, Ricardo, que además la asambleísta, al momento de argumentar esta solicitud de cambio del orden del día, se refirió al impacto negativo que ella considera tiene esta medida adoptada por el INE, la derogatoria de los reglamentos técnicos emitidos por el organismo. Hizo referencia a cuáles podrían ser las consecuencias, la importancia, además de que ciertos productos ingresen al mercado cumpliendo reglamentos emitidos por la autoridad correspondiente. El proceso de votación, como siempre, inicia con el registro de los asambleístas. Hasta el momento se registran 119 asambleístas para participar en esta votación. En efecto, Diana, 120 asambleístas registrados ya. La asambleísta Sofía Sánchez justificó la presencia de reglamentos técnicos emitidos por el INE que certifican la calidad de los productos en el Ecuador. Explica que desde el Ministerio de la Producción se derogó dichos reglamentos técnicos, por lo que es necesaria la comparecencia del ministro del ramo, Julio José Prado. Cuestionó además las acciones emprendidas por parte del Ministerio de la Producción para cumplir con las normas técnicas de calidad. Ya observando el documento, el artículo 1 contiene seis numerales. El artículo 1 señala se convoque a comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional al señor economista Julio José Prado, ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, y al señor Edgar Mauricio Rodríguez Estrada en su calidad de subsecretario de calidad del Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, para que expliquen los seis puntos. La motivación y argumentos técnicos que llevaron a la derogatoria de los reglamentos técnicos ecuatorianos emitidos por el INE y que entraron en vigencia el 15 de febrero de 2022. Se indique cómo se dio cumplimiento al artículo 6 del Decreto Ejecutivo 68, en el cual se dice que se deberá identificar al menos las características claves del objetivo equivalencia de norma internacional y propuesta de revisión. Además, que dentro del detalle se presenta la justificación de aquellos reglamentos técnicos que, de manera indispensable, presentarían evaluación de conformidad con el control previo a la importación o comercialización. Como tercer punto, se indique cuál va a ser la nueva política pública respecto de la facilitación al comercio internacional y la promoción y atracción de inversiones, mediante el fomento de la competitividad, la aplicación y ejecución de buenas prácticas regulatorias y la simplificación, eficiencia y transparencia de los procesos administrativos. ¿Quieres registro? Me permite informar, señora Presidenta, que contamos con 129 asambleístas registrados en la presente sesión. También se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de cambio del orden del día presentada por la asambleísta Sofía Sánchez. Señora y señoras asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Allí entonces, por parte de la Presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Lloria Barca, se dispuso, se cierra el registro, 129 asambleístas se encuentran registrados para esta votación. En su mayoría los votos son afirmativos, ha sobrepasado ya el número de 70, los números negativos se ubican en 10, 0 blancos y 2 abstenciones. En su mayoría, votos afirmativos observamos desde la bancada de Unión por la Esperanza, UNES, Pachacútic, Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano, mientras que en el otro sector, la bancada de los independientes del Acuerdo Nacional, son los votos negativos y las abstenciones. 97 votos afirmativos ya, 12 negativos, 0 blancos y 5 abstenciones. El documento, en su artículo 2, Diana, señala notificar con el contenido de la presente resolución al economista Julio José Prado, que es el ministro de la producción, al señor Edgar Rodríguez, en calidad de subsecretario de calidad del Ministerio de la Producción. Es lo que dispone este documento. Entiendo entonces que se dará paso recién a la discusión de esta solicitud de cambio en el orden del día. Ya dispondrá la Presidenta de la Asamblea Nacional el orden en que se ubique. Mediante el proyecto de resolución, además, plantea la asambleísta disponer que la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control de seguimiento a la resolución e informe el Pleno de la Asamblea Nacional su desenlace. Esto es que después de la comparecencia de las autoridades que se llamarían, de acuerdo a este proyecto de ley, insistimos, la discusión, perdón, de este proyecto de resolución, la discusión de este proyecto de resolución es lo que decide el Pleno si dar paso o no en este momento con la votación. Al momento que ya se trate este punto, porque lo podemos advertir de acuerdo a los resultados, que es un punto que se incluirá en la agenda, se decidirá si se aprueba o no el proyecto de resolución. ¿Se presentan resultados? Señor operador, presentan resultados. Me permite informar, señora presidenta, que contamos con 106 votos afirmativos, 14 votos negativos, 2 votos en blanco y 7 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la solicitud de cambio del orden del día presentada por la asambleísta Sofía Sánchez. Señor.